¿Alguna vez te has preguntado qué alimentos son los más adecuados para almacenar en caso de emergencias? Hoy vamos a descubrir 7 alimentos que son ideales para guardar por su gran valor en situaciones críticas. Estos alimentos no solo tienen una larga vida útil, sino que también son esenciales para mantenernos nutridos y saludables. Acompáñanos a conocerlos y por qué deberías considerar agregarlos a tu propio suministro de emergencia. Desde un alimento milenario con propiedades casi mágicas hasta una fuente de proteína que no necesita refrigeración, esta lista te sorprenderá. ¿Estás listo para descubrir cómo un simple ingrediente podría salvarte la vida en una emergencia? 1. La miel. La miel no es solo un dulce manjar, sino un alimento esencial con propiedades únicas que lo hacen casi inmortal. Es uno de los pocos productos naturales que prácticamente no tiene fecha de caducidad. De hecho, en tumbas egipcias se han encontrado vasijas de miel que, a pesar de tener miles de años, todavía es comestible. ¿Por qué la miel dura tanto? Se debe a su bajo contenido de agua y su alta acidez, dos factores que hacen que bacterias y hongos no puedan proliferar en ella. La miel se convierte así en una fuente natural de energía rápida y efectiva. Pero más allá de su valor nutritivo, la miel tiene aplicaciones medicinales. Desde la antigüedad ha sido utilizada para tratar heridas, cortes y quemaduras. Su capacidad antibacteriana ayuda a prevenir infecciones y promueve la cicatrización. Esto la convierte en un recurso multifuncional que no solo te nutre, sino que también te puede salvar la vida en situaciones de emergencia. En resumen, la miel es más que un alimento. Es una herramienta esencial para cualquier situación de crisis, ideal para guardar en tu despensa de emergencia. Asegúrate de tener siempre un par de frascos bien sellados en tu reserva. Nunca se sabe cuándo podría ser de gran utilidad. 2. Las lentejas secas. Las lentejas secas se han ganado un lugar privilegiado en la lista de alimentos esenciales para emergencias, y con razón. Este humilde alimento tiene una de las vidas útiles más largas entre las legumbres, lo que las convierte en una opción inmejorable para almacenar a largo plazo. No solo son económicas y fáciles de almacenar, sino que también son extremadamente nutritivas. Las lentejas son una fuente de proteínas vegetales de alta calidad, lo que es esencial en situaciones donde el acceso a carne fresca o refrigerada es limitado. Además, son ricas en fibra, lo que ayuda a mantener una digestión saludable, algo crucial cuando los recursos son escasos. Lo mejor de las lentejas es su versatilidad en la cocina. Puedes cocinarlas de muchas maneras, en sopas, guisos, ensaladas o simplemente como guarnición. A diferencia de otras legumbres, las lentejas no necesitan ser remojadas antes de cocinarlas, lo que significa que puedes prepararlas más rápidamente y con menos agua, un recurso que puede ser escaso en situaciones de emergencia. Además, su bajo índice glucémico proporciona energía sostenida, ayudando a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre durante largos periodos. Si todavía no has agregado lentejas a tu stock de emergencia, es hora de que lo consideres. Este alimento es una verdadera joya para cualquier kit de supervivencia. 3. El pescado en lata. El pescado en lata es un alimento fundamental en cualquier despensa de emergencia y no es difícil entender por qué. Al ser enlatado, su vida útil es impresionante y no necesita refrigeración para mantenerse en buen estado. Esto lo convierte en una opción ideal cuando las condiciones no permiten el almacenamiento de productos frescos. Atún, sardinas, caballa y otros tipos de pescado enlatado son ricos en proteínas y ácidos grasos omega-3, nutrientes esenciales para el funcionamiento del cerebro y el corazón. En situaciones de estrés y agotamiento, estos nutrientes pueden marcar una gran diferencia en la capacidad de una persona para mantenerse enfocada y alerta. El pescado en lata es también extremadamente versátil. Puedes consumirlo directamente del envase, lo que lo convierte en una opción rápida y fácil cuando no tienes tiempo o recursos para cocinar. Además, puedes mezclarlo con otros ingredientes básicos como arroz, pasta o vegetales enlatados para crear comidas completas y nutritivas. Otra ventaja del pescado en lata es su compacidad, lo que significa que puedes almacenar grandes cantidades sin ocupar mucho espacio. Es un alimento que no puede faltar en tu kit de emergencia. 4. Los huevos en polvo. Los huevos son una fuente esencial de proteínas, pero en su forma fresca tienen una vida útil muy limitada y requieren refrigeración. Aquí es donde los huevos en polvo brillan como una opción inigualable para emergencias. Este producto ha sido deshidratado para eliminar toda el agua, lo que le da una vida útil mucho más larga sin necesidad de refrigeración. Pueden durar varios años si se almacenan adecuadamente y, cuando se reconstituyen con agua, pueden usarse de la misma manera que los huevos frescos. Esto los convierte en un alimento versátil y extremadamente útil para cualquier despensa de emergencia. Los huevos en polvo no solo sirven para hacer tortillas o huevos revueltos, también son un ingrediente clave en muchas recetas de repostería y cocina. Al poder reemplazar los huevos frescos en casi cualquier preparación, permiten seguir cocinando una variedad de platos cuando los recursos frescos no están disponibles. En resumen, son una fuente confiable de proteínas, nutrientes y flexibilidad culinaria, ideal para tiempos difíciles. Si no tienes espacio para almacenar huevos frescos o no puedes garantizar su refrigeración, los huevos en polvo son la mejor alternativa. 5. La mantequilla de maní. La mantequilla de maní es uno de esos alimentos que parece no tener rival cuando se trata de almacenar calorías y nutrientes de forma compacta. En situaciones de emergencia, donde el acceso a comida fresca es limitado, es crucial contar con fuentes de energía que puedan sostener a una persona durante mucho tiempo. La mantequilla de maní es rica en grasas saludables, proteínas y calorías, lo que la convierte en un superalimento ideal para mantenerte en pie cuando las cosas se ponen difíciles. Solo una cucharada puede proporcionar una gran cantidad de energía, lo que la hace especialmente útil en situaciones donde necesitas mantenerte activo sin acceso a grandes cantidades de comida. Además, la mantequilla de maní es increíblemente versátil. Puede comerse directamente, untarse en pan, mezclarse con otros alimentos o utilizarse en recetas de supervivencia. Debido a su alto contenido de grasas saludables y proteínas, es ideal para mantener los niveles de energía durante largos periodos. Al ser un producto no perecedero con una larga vida útil, puedes almacenarla sin preocuparte de que se eche a perder rápidamente. Es un alimento denso y confiable que, sin duda, debería formar parte de cualquier reserva de emergencia. 6. Los frutos secos. Los frutos secos, como las almendras, nueces y pistachos, son alimentos clave para cualquier kit de emergencia por múltiples razones. Son una fuente densa de calorías, proteínas y grasas saludables, todos ellos nutrientes esenciales para sobrevivir en situaciones difíciles. Además, los frutos secos tienen una vida útil bastante larga, especialmente si se almacenan en condiciones adecuadas. Los frutos secos no solo son ricos en nutrientes esenciales como proteínas y grasas saludables, sino que también contienen vitaminas y minerales importantes como vitamina E, magnesio y zinc. Estos nutrientes son cruciales para mantener la salud y la energía durante largos periodos de tiempo, especialmente en situaciones de emergencia en las que el acceso a alimentos frescos es limitado. Los frutos secos tienen un gran poder saciante, lo que significa que puedes consumir pequeñas cantidades para sentirte satisfecho por más tiempo, algo vital cuando los recursos son escasos. Otra ventaja de los frutos secos es su portabilidad y facilidad de almacenamiento. No requieren refrigeración y pueden durar mucho tiempo si se mantienen en envases sellados y en un lugar fresco. Puedes llevar una pequeña bolsa de frutos secos en tu mochila de emergencia y tener una fuente confiable de energía rápida cuando más lo necesites. Además, pueden ser utilizados en una amplia variedad de recetas, desde mezclarlos con avena hasta incorporarlos en barras energéticas caseras, lo que agrega variedad a tu dieta en momentos de crisis. Es una excelente idea tener un suministro de frutos secos en tu reserva para emergencias. Su versatilidad y valor nutricional los hacen imprescindibles. 7. La leche en polvo. La leche en polvo es otro alimento indispensable en los suministros de emergencia debido a su impresionante durabilidad y su valor nutritivo. A diferencia de la leche fresca, que tiene una vida útil muy corta y necesita refrigeración, la leche en polvo puede durar años si se almacena correctamente. Es una excelente fuente de proteínas, calcio y otras vitaminas esenciales como la vitamina D, lo que la convierte en un recurso valioso para mantener una nutrición equilibrada durante emergencias prolongadas. Además, su formato deshidratado la hace fácil de transportar y almacenar, ocupando mucho menos espacio que los líquidos. Para utilizarla, solo necesitas agua, lo que la convierte en una opción conveniente cuando no tienes acceso a productos frescos. La leche en polvo puede reconstituirse para beber o utilizarse en una variedad de recetas como postres, panes y sopas. También es ideal para mezclar con avena, cereales o incluso para preparar salsas y purés. Esta versatilidad la convierte en un recurso inestimable en situaciones de crisis. Además, si no te gusta la leche de vaca, también existen versiones en polvo de otras leches como la de soja o almendra, lo que asegura que incluso personas con intolerancias puedan beneficiarse de este alimento esencial en su quite emergencia. Estos siete alimentos no solo son esenciales por su larga vida útil, sino también por su capacidad de proporcionar nutrición clave en emergencias. Desde opciones energéticas como los frutos secos y la mantequilla de maní, hasta alimentos que aseguran el equilibrio nutricional como la leche en polvo y las lentejas, cada uno juega un papel crucial en la supervivencia. La clave está en la variedad y versatilidad. Prepárate agregando estos alimentos a tu despensa y asegúrate de estar listo para cualquier situación que pueda presentarse.